Música Dame tantito frijolito, ¿no? Ah, ok. Yo hablé con Isa y con Felipe. Sí. ¿Tú también? Mi familia está formada por mi esposa, mis dos hijos, mis dos nietas y sus parejas. Con semillas, como siempre. Cuando estés viejito, vas a ser un gruñón. No. Martín y yo tenemos 34 años de casados. Por eso te pones malo. Me pongo malo porque me ponen de malas los trabajadores. Vivir con Martín es difícil. Los problemas del taller se los trae aquí a la casa. Aparte del taller, yo tengo un local de renta a limosinas para atención a toda la gente que quiere celebrar arriba de una limosina. Abrimos la empresa desde 1990. Ya tenemos muchos años. Somos líderes. Mi esposa es la que se encarga de administrar el negocio de la renta a la limosina. Pero cuando vengo, vengo y trato de echar un vistazo, checarle, sugerirle las mejoras. Es bien bonita. Todas las limosinas que tenemos de renta se fabricaron en el taller. La calabaza de la cenicienta en el mismo avión que es el más espectacular. Quería ver a ver si nos podíamos juntar el domingo. ¿Juntar para qué? Pues para ir a comer con las niñas, los muchachos. ¿Cuál domingo? Siempre es lo mismo. Nunca quiere, nunca puede. Lo trato de juntar toda la familia y nunca puede este hombre. Ya. Para mí era un día muy importante este domingo. Agarrar, limpiar, lavar y ordenar todas las piezas que se ocupan, que se necesitan para mi dragstercito. ¿Se encontraron un asesinamiento fácil? Ya teníamos mucho que no nos veíamos de todos modos. Digo, tú y yo nos vemos más, pero... ¿Hace cuánto? Pues con mis papás hace mucho. Mira quién llegó. Denles un besito. A mí un beso. Un besito. Juntar a la familia es muy difícil conseguir que Martín nos dé un poquito de tiempo, pero creo que lo logré. Karen. ¿No me vas a dar mi besito? Córrele, besa mi madre. Córrele. Me encanta pasar aunque sea un domingo, un rato, algo de convivencia entre familia, que él vea a las niñas y a sus hijos, pues. Oye, ¿cómo te lo ves? Bien, bien. De todo, como siempre, un poquito de todo. Estoy muy contento de estar compartiendo con la familia la comida, con mis nietas, con mi hija Isabel y hay más relación con mi hija Isabel que con Felipe. Mi hijo, Martín, Felipe, Vaca, es igual que yo. Para mí es un tema delicado o difícil. yo traté de educarlo como a mí me educaron y se distanció mucho mi hijo por la forma de ser mía porque parece que no le gusta que sea yo el jefe o el papá y el patrón a la vez. Dile, ¡salud! ¡Salud! ¡Milagro! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.